¡Fuerza, moreno! ¡Esto es! ¡Ten que estamos acá! ¡Fuerza! ¡Dale, moreno! ¡Dale, moreno! ¡Fuerza, morena! ¡Baila, calurio! ¡Díselo! Mi corazón llora por ti Por su partida, por su tradición Porque me has engañado sabiendo que morí Y así tu amor Porque me has engañado sabiendo que morí ¡Viva, me he tu amor! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete!